Mercedes Barba Feito nació en Nueva York, Estados Unidos, hija del actor de circo de origen catalán Antonio Barba y de Victoria Feito. La familia regresó a México semanas después del nacimiento de Meche. Meche comenzó su carrera en las carpas de la Ciudad de México a la edad de seis años. La enfermedad de su padre la hizo comenzar a trabajar desde pequeña. Al lado de su hermana Carmen Barba, a quien por su belleza, los empresarios de las carpas más famosas contrataron para diversos espectáculos. Meche Barba acompañaba a su hermana a las funciones de las carpas, cuando el comediante y empresario Roberto El Panzón Soto, le dio una oportunidad contratándola como tocha. Meche Barba, empleada de las carpas encargada de realizar cualquier labor, en el show Caras Bonitas, sus padres le permitieron trabajar para que acompañara a su hermana. En esta compañía Meche Barba tuvo la oportunidad de aprender a bailar. Meche mostraba aptitudes para el baile. Así que sus padres la escriben a la escuela de danza de la bailarina rusa Nina Sestakova. Así fue que Meche Barba pudo foguearse en el ambiente de la carpa, y alternar con grandes figuras como Cantinflas, Manuel Medel, Joaquín Pardavé y varios más. Meche Barba fue contratada como segunda tiple en el espectáculo musical Rayando el Sol que presentaba su temporada en el Palacio de Bellas Artes, producido por Soto. Cuando la estrella principal de la revista, Eva Beltrí, se ausentó por motivos de salud, Meche tuvo la oportunidad de ocupar su lugar como primera figura. A este espectáculo le siguieron otros dos en el mismo recinto, Alma América y México a través de los siglos. Su participación como segunda tiple en el espectáculo Charros al Charco sirvió de plataforma a la pequeña de apenas 11 años, para que ingresara a una de las compañías de revista más importantes de ese tiempo, la compañía de Paco Miller. De donde surgieron artistas como Germán Valdés Tintán, a cuyo lanzamiento artístico Meche contribuyó. Meche Barba y Tintán se conocieron en una gira en Ciudad Juárez. Marcelo Chávez y Meche Barba hacían de patiños del cómico llamado Donato, quien enfermó repentinamente y abandonó la compañía. Tintán entró para hacer el kit y hacer el espectáculo con ambos, iniciando su carrera y su macuerna con Marcelo. Así es como la carrera de Meche Barba fue despuntando. Por la mañana hacía presentaciones en teatros como el Lírico, el Follis Berger y el Virginia Fábregas. Y por las noches actuaba en variedades en arenas de box y centros nocturnos como el Waikiki. ¡Gracias! ¡Gracias!